Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. La verdad que me ha dado un poco despectivo, ¿verdad? Es una hora más quizás para un taller de café que para una experiencia relacionada con el mundo del ahogu y con el mundo del binario. Por eso, siendo la hora que he ido en Sevilla a las 5 de la tarde, pues es heroico que estoy aquí y nos todos agradecemos. La verdad que Dios con el corazón llene de ilusión porque las 5 personas que estamos aquí, acercaros, las 5 personas que estamos aquí estamos dedicando el cuerpo y el alma al mundo de la gastronomía y lo que venimos realmente es a compartir. A compartir, bueno, nuestro hobby que se ha convertido afortunadamente en nuestro modo de vida y en nuestro trabajo. Pero también a compartir un concepto mucho más importante en el cual yo creo que todo ser humano tiene que empezar a dar esos pequeños pasos que es el concepto eco o bio, ¿no? Venimos a proponerlo desde la asociación Vinalín. La asociación Vinalín es una asociación sin ánimo de lucro enfocada para poner en valor el vino y el vinagre. Una asociación, pues invito a que al que esté interesado que entre en la página web, que se pueda asociar. Hacemos muchas actividades, hacemos talleres, hacemos calapas, hacemos curso de formación. Hacemos el único concurso internacional que hay de vinagre que se hace aquí en Córdoba. Una cosa que realmente antes no ha existido porque muchas veces el vinagre lo hemos relacionado con un subproducto del vino y es un gran error. El vinagre por sí solo es un gran producto. El vinagre en nuestra tierra, aquí en el sur, aquí en el marco de Jerez, en Montilla, en el condado, se hace de nuestros mejores vinos de solera, de nuestras mejores uvas. Porque si no tenemos una buena materia prima, no podemos hacer un vinagre. Habrá otros vinagres, pero los vinagres realmente que nosotros vamos a presentar, vinagres, además son certificados en ecobólicos, son vinagres que desde la misma materia prima, desde la mano del hombre que actúa, se cuida el máximo de tal. Y además tenemos desde vinagre lo que es el concurso de la vinagreta perfecta. Porque bien sabiendo que somos del sur, que la ove, el aceite de toda la vida, la ove que hay que llamarle hoy por hoy, para que no se nos confunda, y el vinagres, son dos elementos del sur que se unen en la hermonía, porque pido de la mano de la sal, es la que termina siendo esa vinculación. Bueno, pues el vinagre, llegando más allá, poniendo en valor jóvenes promesas, jóvenes cocineros, gente que está luchando todos los días en los fuegos, gente que muchas veces cuando vamos a su casa a correr, que nos lo vamos a contar, no sabemos quién está detrás, pues el vinagre nos pone delante, a través de esos concursos de la vinagreta perfecta. Algo tan sencillo como una vinagreta, bueno, yo creo que hoy nos va a demostrar la magia que hay más allá. Y no le echen eso mal, vamos a hablar de vinagres, vamos a hablar de aceite, y vamos a hablar de vinagreta. Y vamos a empezar con mi querido amigo Gonzalo, Gonzalo que viene del tabla de la media, del restaurante Gastrogón. Bueno, Gonzalo, cuéntanos un poquito antes de empezar, que yo te tenga que decir al micrófono qué es Gastrogón y qué es lo que tú nos haces. Gastrogón es una taberna gastronómica, que se llama el tabla de Bolaida, no sé si la conoceréis, en la que llevamos cuatro años, aprendiendo un proyecto donde utilizamos siempre productos aquí de la tierra, y donde, o sea, estamos, vamos, para mí prácticamente empezando, ¿no? Yo llevo muchos años en esto, pero como por negocio propio, es el primero que tengo, y creo que ya pues llevamos una línea, pero espérate, porque hay cariño, hay cariño. ¡Ah! ¡Hasta la pregunta! Entonces, hoy vamos a preparar ese plato que solemos preparar allí, que es una ensalada de patatas, bueno, como sea, es una ensalada de patatas, no es la clásica, pero está un poco adornada, lo que hacemos es unas patatas hostias, a baja temperatura, en vez de pimiento le metemos unos tirabeques, que luego queda un toque corriente, una cebollita picada, un cabellón de tomate, que es un tomate cortado mucho, un tomate que utilizamos, un tomate que se llama incenso, que es un tomate de la venta de Andhería, que tiene la cualidad de que no tiene agua, que es solo pulpa, que todo esto lo corta y no suelta agua, y le ponemos, en vez de atún, un canelón de salmón, aparte del aceite, el mineral y la sal, un poco se lleva al centro, con la vitamina que hacemos, que es con la que es un marco impulso, y ahí incorporamos un poco de lima, un poco de eneldo, y mostaza antigua. Voy a preparar uno de los platitos, para que vean que se vea allí. Veamos que hemos trabajado con el aceite de basilico, orgánico, en este caso hemos empezado, con una almazada muy cerquita, yo casi podríamos decir, que podríamos ir indisciplina a conocerla, que está aquí en Mairena del Alcón, bueno, basilico, en el rizo del Alcón, y yo creo que hablar de basilico, bueno, es hablar de Juan Antonio Murillo, y es hablar de la pasión, del hombre que abrazaba a los olivos, y que nos enseñó el mundo de la obra. Eso es basilico. Y lo vamos a acompañar también, con un vinagre ecológico, en este caso de Jerez, nos vamos a ir al sur, a Jerez, para un vinagre que procede, de nuestra querida jura del marco de Jerez, de nuestra querida jura listal, de palomino, y que lo que va a tener es una solera de dos años, por el sistema de criaderas y soleras. Muy importante, ¿eh? Yo de la que he hecho basilico, tengo que decir que es, cuando empezó basilico, hace, pues, yo creo que en el 2002, 2003, que ganamos un concurso de jovenes restauradores, con el chateche, que trabaja con Antonio, se va a dejar que le mande a los recuerdos. Desde aquí siempre, siempre nos están vigilando. Bueno, mientras que lo montan, para aquellos que quieran realmente saber cuál es el secreto de la compra, en este caso, por ejemplo, de un vinagre, que es un elemento que muchas veces confundimos, yo siempre recomendamos que vayamos leyendo siempre la contraetiqueta, pero que nos acostumbremos a ser catadores, que ser catadores no son tan sencillas como en una simple copa, nos añadimos lo que sería un dedito de vinagre, y le ponemos una tapadelita que fuese un posaposo, o una tarjeta, o un carril de identidad, lo primero que tengamos, o un platito de un café. Una vez que lo tapamos, sabemos que el acercético nos va a saturar mucho la sensación olfativa, de manera en que lo que vamos a hacer es, con la copa, con el vinagre retirado, abrimos y doremos la tapa. Y ahí lo que vamos a ver precisamente es, si el vinagre venía de fino, la montillao, doloroso, si es que es oxidativa, si viene de manzana, si viene de zanahoria, realmente lo podemos poner en la tapa. Lo segundo que podemos hacer, si queremos llegar a más, nunca el vinagre se huele así, sino lo que hacemos es que entramos por detrás, cogemos la copa, lo movemos y hacemos así. Y nos lo vamos a sacarnos con el tapo, para coger la neglina, para que el acercético no nos azule. Y de verdad, experimentarlo, porque os voy a dar cuenta que es un perfume embotillado. Y ese perfume lo que hace es aromatizar el plato. No nos queremos solamente con el acercético, queremos realmente por el producto base de donde viene la elaboración del vinagre. ¿Cómo lo lleva? ¿Ya lo que hemos terminado? ¿Esto está alineado? Venga, sobre la marcha. El compañero que vamos a sacar el... para brillarlo sobre la marcha. Esta sería la vinagreta que tú ya traes preparada, ¿no? Sí, la que hago de preparada no hay. Arquí. Repítenos los ingredientes, Gonzalo. El ingrediente de la vinagreta tiene ralladura de lima, ostaza antigua, cebolleta fresca, en elto, un toque de navasco ahumado, y aceite de basilico, por supuesto, y aceite de vinagre. ¿Qué color? Lo adicto más. Perfecto. Tenemos aquí la referencia de los productos para que lo veamos con más tranquilidad. Y vamos a ir aprovechando mientras que Gonzalo ya va dando el último toque para presentar a Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesús Manuel. Bueno, Jesús, antes que nada, cuéntanos de dónde viene y, bueno, que nos pongamos un poco al día para saber dónde te podemos encontrar. Bueno, soy Jesús Manuel Arrequena, de la marca Extremus Córdoba, en Cádiz Fernando de Córdoba, número 4, ahí tenemos el primer restaurante calcronómico, ¿de acuerdo? Y me trazamos una cocina fría de San Blanco, para haberme cocinado a la temperatura, en relación a todos los pocos actores. Y, bueno, nos gusta el producto ecológico, ajustamos por el producto y sobre todo Andaluz, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues eso ya presenta. Sí, cuéntanos un poquito que... ¿Qué asistimos utilizados? ¿Qué asistimos utilizados? Bueno, en este caso he utilizado junto a la torre orgánica, como la varietal de hojitlanca, ¿de acuerdo? Para nosotros, bueno, pues esta fría que me interpreta esa esencia de la hojitlanca, ¿no? Con aroma a manzana verde y a hielba fresca, ¿de acuerdo? Que lo vamos a interpretar insólito en la vinagreta. Y el vinagre que ha ido a jugar en casa. Y después vinagre en nuestra tierra, en Montilla Morila, de Bolera Roble, un ecologico doloroso. Bueno, desde aquí hay que darles las gracias a Bolera Roble por todo el trabajo que pasó en el puesto tan valor en el sector ecológico aunque está en el vino, también en el vinagre y os recomiendo que precisamente lo tenemos aquí en la planta un poquito más para arriba antes de salir a la derecha que disfruté de lo que es comerse el vino y especialmente comerse un vino ecológico. En este caso hemos traído para Andalucía el sabor un plato de carrillara con un falso cuscú de gran hernín. En este caso hemos confitado unas carrillara a baja temperatura característica que el vino no es el tinto blanco como utiliza el oloroso. Me acuerdo después la vinagreta es ácido de aceite de oliva junto a la torre y el vinagre oloroso. Ya lo hemos rectificado con un punto de vino y un rico asiático por darle un toque más oriental. Y bueno la característica que tiene es que el cuscú de gran hernín con los vegetales que vamos a poner a una interpretación sólida es a lo menos que nos da la oliva blanca. Y esto es bueno ya pasa hasta el montaje. Bueno, aprovecho para compartir también otra cosa muy importante que es la cata de la ove. Que para cata de una aceite no hace falta estudiar ni para cata de un vino ni para cata de un vinagre lo único que hay que tener es curiosidad. Tan sencillo como curiosidad. Pueden pasar si quieren y además ahora que vamos a pasar las distintas tapas cómo se cata un aceite de una forma tan sencilla como yo recomiendo para que siempre en casa. No vamos a pasar una copa nos vamos a una tacita de café una tacita de esa que viene de café vamos a echar ese aceite que hemos comprado y no sabemos cómo es que la mayoría de las veces vemos las validades o vemos las contratiquetas y no sabemos la profundidad y el potencial que tiene ese aceite o cómo hacerle la armonía o el plato. Echamos el aceite en una tacita de café le ponemos otra de una tapaderita un calentidad una tarjeta de crédito aquel que puede que venga una tarjeta de crédito lo que sea suficiente un plato de café el mismo plato de arriba y lo que nos vamos a encarar el corazón ¿para qué? para transmitirle calor lo calentamos un poquito dejamos que suba un poco de la temperatura y quitamos el plato y en este caso sí vamos a introducir la de ahí una de las pasiones fuertes y dejaros llevar por el vuelto de nuestra tierra por los vuelto del sur por los tomates los espárragos los pimientos la cantidad de aromas es que tiene un aceite y por último lo vamos a llevar a la boca pero antes de llevar a la boca Jesús vamos a rematarlo antes que no lo pase vamos a rematar un poco los ingredientes de la vinagreta para que la gente lo pueda hacer perdón perdón bueno porque la vinagreta sería exactamente serían tres partes de aceite de oliva dos de vinagre ecológico piedra orbega oloroso y una parte de mil con un poquito de eso un poquito de pimienta la de la estómago con el falso con cú de grani en mi identificamos sabores con la fe digital y en el contacto con la grasa de la carriñera pues equilibra el gusto ¿dónde te van a encontrar? en Córdoba restaurante extreme Córdoba calle Fernando de Córdoba número 4 allí me podéis encontrar allí leéis también vuestra casa muchas gracias bueno vamos a seguir gracias vamos a ahora vamos a hacer algo mucho más complejo que es Daniel que es la mayoría de las personas pensamos que el vinagre y el aceite van relacionados con los productos salados con los productos fríos con los productos el pescado la carne bueno pero cuéntanos ¿quién no tiene Guandalupe? lo tengo montado por el tiempo a ganar a ver entonces esto es se llama Mariano Verde este es el nombre de la casa donde yo me envié y este plato lo que más nos interesa es que nos transporte y está a un patio cordobés o Andaluz en este caso vamos a ser Andaluz que nos transporte a un patio Andaluz que son los centros de nuestra casa donde yo me envié y donde empecé realmente a ser cocinado por eso la ¿tú lejos? ¿tú lejos? esto también es importante esto es lo que me gustaría hablar porque claro esto son las como decir las marcas de nuestras reacciones los de producción hidráulico de Andaluz y una casa como la Casa de Sevilla es el marco perfecto para representar un patio Andaluz ese aceite que me ha emocionado muchísimo esta etiqueta pues nos ha hecho recordar muchas cosas de mi infancia y la parte también de la calidad que hay que hacer el aceite lo hemos convertido en un polvo de aceite y lo hemos puesto lo que se ve en el vinagre de hombres y de lujos muy bien bueno ya hemos hablado un poco del aceite bueno vamos a hablar del vinagre un vinagre ecológico que viene de botas de soleras de oloroso que tiene más de 8 años de crianza oxidativa ese tesoro de la tecnología después de 8 años de edad media de edad media es decir aquí podemos encontrarnos un vino que puede tener presentamente unos 15 años ese vino lo que vamos a hacer es no es un subproducto es muy importante pensar siempre que el vinagre es un tesoro realmente un tesoro un producto y el ya propio lo vamos a volver a meter en el sistema y crecer para hacer un vinagre de oloroso y vuelve a ser un vinagre de oxidativa vino oxidativa y vinagre oxidativa ¿para qué? porque bueno la vinagre de oxidativa es lo más que simboliza la petrolera y yo creo que aquí bueno aquí se ve perfectamente mucha esencia de nuestra tierra vamos a repetir la vinagreta la vinagreta es un polvo de aceite eso representa la tierra de las más porque yo salía al patio de mi casa y jugaba o sea me había enterado lo que tenía mi madre en el patio que era su planta por lo tanto hemos hecho un polvo de aceite con el aceite y al final le hemos hecho un lleno y en el plazo lo tendríamos nuestra vinagreta en el proceso también la vinagreta es para que estamos acostumbrados ya que integrarla en un coche si es verdad es que si nosotros queremos simplificar esto una mezcla perfecta es chocolate de la agua aceite y humilante lo que es el tío es una planta que está inspirada más técnica que esa tenemos un poco fantástico a que veamos ¿dónde te podemos encontrar? de Soho, Fusión y Córdoba Soho, Fusión y Córdoba bueno ya tenemos aquí dos alumnos de Córdoba bueno Córdoba para mí es mi corazón perdido ahí porque aquí ve la cachoría como está en Córdoba como apostáis como se equirica cada día más en nuestra entidad de Seria y Michelin y como las jóvenes promesas no pues estamos encontrando un nicho de mercado eso es muy importante por eso estamos aquí ¿no? para que la gastronomía no se quede ahí en olvidada sino que cada vez ya vamos avanzando más porque el consumidor lo demanda muchas gracias bueno Miriam 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 es un nombre precioso pero tiene mi hija por favor Miriam es todo para que se nos olviden Miriam es una actriz y una compañera y sobre todo una gran comunicadora una persona que os invito a que la sigáis en las redes sociales que la sigáis en Youtube porque vais a encontrar muchos vídeos que hay además de un proyecto apasionante relacionado con el mundo ecológico que es mejor que yo que no lo voy a ir a ver bueno ¿seguido? 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 ahora ahora señal bueno mi proyecto es biodiversa la astronomía para la biodiversidad y estuvimos también por aquí contando un poco como es el proyecto es un sueño es un sueño después de casi 20 años de profesión luchando por llevar en el corazón eco ¿vale? esta la finalidad ecológica porque todo muy bien nosotros pensamos en un momento dado que podíamos darle la vuelta a la fuerza que la gastronomía podía trabajar para la biodiversidad en vez de comernos el mundo en el nombre de alimentarnos ¿cómo cultivamos que es importante y y protege esa biodiversidad en esa ecología también y eso es lo que nosotros hacemos ¿vale? buscamos aumentar la biodiversidad vamos a montar el plato delante vuestro Dani y yo coincidimos este es nuestro plato delante de Mirabin ¿vale? y los dos coincidimos con un postre es muy gracioso porque no podemos usar chocolate pero hay un solo ahí blanco sin ponernos las botas y yo el negro ¿no? entonces este hemos hecho una tierra de chocolate ¿vale? esta tierra de chocolate la vamos a mezclar con aceite de oliva ¿por qué? porque a mí me recuerda mucho 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 mi niñez yo vivía en ciencias manzadas y una merienda de todas las tardes era un huevo de pan con aceite y una bolsa de chocolate es imposible es imposible que era el huevo de pan eso es un huevo de pan de la muñeca entonces vamos a simular esto en una tierra que hemos hecho porque ese corazón está bien agregado en la tierra ¿no? y lo vamos a colocar en el fondo del plato para conseguir lo que es esa textura ¿vale? para eso utilizamos el mismo aceite el clube que para poder que está que contiene la minareta ¿vale? lo siguiente que vamos a poner porque si tenemos un corazón hecho lo que hacemos es utilizar la temporada cuando estamos en la minareta utilizamos unas frutas diferentes y ahora pues vamos a coger los últimos higos de temporada para mezclarlos con el chocolate con esa tierra de chocolate las minareta igual que los vinos en los vinagres de ahora y los aceites están llenos de aromas ricos ¿vale? son de verdad un gustazo un perfume una perfumería exactamente entonces ¿qué hemos hecho nosotros? pues necesitan muchos aromas que van a estar contenidos dentro de la minareta y sobre el propio plato ¿vale? entonces tenemos nuestro toque de limón ¿vale? hemos rallado la pulpa del mango del cielo de los vin ¿vale? unos mandos que se cogen maduros del árbol y te garantizan que en 24 horas están en tu casa bueno son aquí ¿qué es cierto? están los mandos están tiernos suaves y un potencial aromático increíble además un cuidado que permite que tienen varias variedades y entonces pueden alargar la temporada de mando según el tipo de mando que tienen ¿no? entonces la lucia es tan rica que tiene costa tropical y luego tenemos un anillo vamos a ver que no se pone en Andalucía con un poquito de hierbabuena ¿eh? yo creo que todos llevamos un poquito de hierbabuena y le da un toque genial y rico rico al plato había utilizado la lavanda y hemos decidido añadírsela a este plato porque la verdad es que termina de configurar lo que hay que el aroma ¿vale? por último bueno vamos a ponerle ya el acompañamiento perfecto y a esos petalitos de rosa con un poquito de hidromiel ¿vale? os he dicho que el chocolate es ecológico y de comercio justo eso es muy importante lo podemos encontrar en muchas tiendas que hacen comercio justo un poquito de hidromiel ¿vale? la soda de chocolate porque ya verá con que os te pones texturas ¿no? vamos a poner un poquito de soda de chocolate eso así de forma durosa vamos no lo dulce hay que tomar todo eso pues mira como es dulce vamos a sal que el dulce que viene no se aprecie tiene un poco de sal una salina jordobesa ¿vale? sal de manantial virgen y además muy apreciada desde el tiempo de los romanos la verdad es que cada vez tenemos más salidas y mejor recuperar y sobre todo puesta en valor el mundo de la vinagreta podemos usar cualquier cosa que metamos algo pero no para montar la vinagreta ¿no? teniendo el elemento vinagre teniendo el elemento graso del aceite podemos fermentar de esa manera y además dentro hemos unido a ese vinagre y a ese aceite maravilloso unas fresas de huelva que cogimos en temporada y yo como me encantan tanto estas son un no recuerdo el nombre de la empresa luego lo puedo mirar y os puedo dar el nombre hacen una fresa que únicamente ya no puede encima carbonato cálcico o sea que es que eso no está beneficioso y eso es para saber lo que le ponen a ella ¿no? y lo que hacemos nosotros para poder tener durante el año es secarla ¿vale? y la hemos puesto ahí en la calle en ese maravilloso vinagre y hemos hecho esa vinagreta ¿vale? ¡Uy! ¿no me he quedado demasiado feado? bueno pues ahora vamos a colocar esa vinagreta montada que la va a hacer mucho más vaporosa en un elemento graso ¿vale? y y bueno la hemos sacado ya la está ahí para salir para que la saquen y la descripción ya a disfrutar porque bueno ya me he quedado casi una copa agua ¿no? ese puntito ya esa descripción ha sido ya lo que realmente ya nos faltaba a esta hora de la tarde ahora sí se puede tener un café con con él con el con el que está con él ya nos han publicado nada ¿habéis conmigo? no, le he hice otra ¿habéis conmigo? me lo contara y estaba ya con todo a sentado muy bien bueno Gonzalo que salga. Esto es poco tiempo, es algo en vivo y lo que vino realmente es con ilusión con la corazón de la mano. No queremos dejar pasar los colaboradores, que en este caso, tanto que tenemos a Basilico, a Cinta de la Torre, a Bodega Roble, a Nostradillo del Majuelo y el aceite y vinagre de Duque, ecológico. Sobre todo, queremos que sepáis dónde estamos, que es muy fácil hoy encontrarnos a través de las redes sociales y sobre todo, que hagáis lo mismo que hemos hecho nosotros, que es poner en nuestra vida un proyecto eco, un tomate eco, un aceite eco, una cerveza eco, un vino eco. Eso, cuando llegue ahora que está aproximado los reyes, bueno, pues cuando hagáis la lista de los propósitos, pues desde aquí os invitamos a que pongáis un poquito de eco en nuestra vida. Y si tenéis que hacer duda, Vinavín, ¿verdad? Desde Vinavín, pues estamos dispuestos a compartir lo poquito que sabemos y lo mucho que aprendemos de personas como están en esta sala, como nuestra querida Isabel, que está aquí al fondo, que es nuestra maestra en el mundo de la energía, que es algo así entre ellas. Y como personas como ellas, que nos han dedicado el tiempo, ¿verdad? Pues estamos aquí. Miriam, Gonzalo, Sesú, Daniel, Isabel, a los seguidores, muchas gracias por haber disfrutado, ¿verdad? Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.